Para ser más exactos, 532 mujeres en periodo de embarazo ya cuentan con la vacuna contra la influenza estacional, una cifra que supera el 50% del total de esta población meta. Veamos algunos datos sobre este proceso de vacunación que entró en su recta final. Dosis aplicadas en personas mayores de 58 años, 12,070. En diabéticos, 1,135. En cardiópatas, 1,003. En personas con obesidad, 1,590. Con problemas respiratorios ya se colocaron la vacuna contra la influenza, 4,401. Otros factores, 4,943. Y como les informaba, las embarazadas, 532. Y en este caso pues tenemos esa situación que son las embarazaditas que en cualquier edad gestacional pueden llegar, acudir a nosotros a vacunarse. No tienen que tener ninguna semana específica. En cualquier edad gestacional se pueden vacunar. Y para nosotros es esa prioridad, poder cubrirla. ¿Por qué? Porque es un virus estacional que en este momento está a flor de piel, el virus de la influenza. Y queremos cubrir a toda esa población, ¿verdad? Para cubrir a dos vidas, la mamá y también al niño. En este momento se aplicaron 532 vacunas en mujeres embarazadas. La población a vacunar es 950. O sea, la cobertura en este momento en ese grupo de la población es de un 56%. Casi siempre ha sido como lo común, ¿verdad? Que las embarazaditas nos cuesten un poquito captarlas. Hemos tratado de tener accesibilidad en todas las vacunas, en todos los evais, ¿verdad? Que cuando la mamá vaya a un control prenatal pueda ser vacunado ahí, ¿verdad? Por el personal de enfermería. Hemos tratado de dar educación, de explicarle a la población la importancia de esta vacuna. Y creo que, por ejemplo, este año hemos tenido como mucha cantidad de vacunas disponibles de COVID, de esquema básico, de influenza. Y como que la población ya pierde interés, ¿verdad? Como por seguir vacunándose y por seguir inmunizándose. Es como lo común, ¿verdad? Pero algunas mamás también tienen algún cierto temor, ¿verdad? Que por estar embarazadas. Pero es una vacuna súper segura que todos los años hemos aplicado. El ausentismo también llega a los menores de edad aquí en Pérez Celedón. Tenemos un grupo grande que son los niños de seis meses a siete años. Que estos niños los podemos vacunar a todos, ¿verdad? No tenemos que porque tengan factor de riesgo, ¿no? Sino que son todos. Y este grupo también está un poquito quedado, ¿verdad? Como le digo, hay mucha vacuna de todo tipo. Entonces, tal vez a los papás como que dicen, ya yo lo fui a vacunar. Pero todavía nos falta esta, la de la influenza. Los expertos recordaron que la campaña está en su fase final. Y muchas personas se podrían quedar sin la cobertura contra la influenza estacional. Ese es el mayor riesgo, digamos, y lo que nos tienen tan preocupados. Que ya estamos avanzados en la campaña. Solo tenemos este mes de agosto para aplicar vacuna. Ya tenemos poquita cantidad de vacuna disponible. Y lo que pasaría es que las personas quedan descubiertas, ¿verdad? Porque en el momento que la vacuna se nos acaba, se nos acaba. Digamos, ya no hay posibilidad, como decir, que de San José envíen más. Para el área de salud de Pérez Celedón, las dosis de la vacuna contra la influenza que estaban disponibles para esta campaña es de 47.030. Y en este momento la cifra aplicada llega a 31.913, o sea, un 68% de cobertura general.